Música Y yo, creador infinito, tú nos fuiste aquí cuando llevaste la tierra y el mundo a existencia, eres Dios de victoria. Muy buenas noches, muy felices de estar en Sábrese Quien Quiera, a través de Red Guaraní, el canal de la familia para todo el Paraguay y el mundo entero a través de www.sábresequienquieras.com Donde puedas hacer un clic sobre el pequeño televisor que te va a aparecer en la pantalla de la web y vas a vernos de cualquier parte del mundo. Esta noche con un tema polémico, lindo, llama la atención, un tema que va a generar comentarios, vas a enviar mucho mensaje al 1122, arroba miliagüero, arroba sqq en p y en twitter. Sexo a la manera de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? ¿Qué cosas son lícitas? ¿Qué cosas son lícitas? ¿Qué importancia le da la Biblia a la sexualidad humana? ¿Es lícito no disfrutar del sexo? ¿Es permitido cierto tipo de posturas sexuales? ¿Es permitido cierto tipo de relaciones sexuales? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Qué dice la Biblia de la fornicación, el adulterio, el sexo anal, el sexo oral? Todo, todo así, sin pelo en la lengua vamos a hablar hoy con un invitado que no es un experto en el área, pero es un líder que entiende mucho este tema. Así que en esta noche vamos a hablar de sexo a la manera de Dios. Un temón, un programón realmente para hoy. Y vamos también a estar teniendo invitados especiales, por ejemplo, el músico Carlos Segovia, Incomparable Amor, que está entregando un CD de regalo para la gente que quiera enviar su mensaje a la 11 de 22, va a estar con nosotros al aire, en un rato más, en unos bloques. También tengo otro libro para sortear de la librería Más que Vencedores, se llama 5 maneras de tener relaciones sexuales y divertidas y fabulosas. Este libro yo no sé, no lo leí nunca, pero 52 no es los 5, 5 no es muy poco, vale, 52 maneras de tener relaciones sexuales. Por ahí si alguien pensaba que ser cristiano es aburrido, de verdad, yo creo que lo comento. Hay que ver que dice aquí, pero realmente da ganas de leer hoy mismo ya 52 maneras de tener relaciones sexuales divertidas y fabulosas, bueno, de el doctor Cridford y Joyce Penner. Muy bien, Cáfilo, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Yo también tengo más regalos, otro CD más y también una remera que es del invitado musical que es, perdón, Segovia. Carlos Segovia, perdón, Segovia, no, Carlos Segovia. Ah, bueno, está bien. Ahí está. Muy bien, gracias por el regalo. Bueno, yo también tengo libros para sortear, así que la gente tiene que enviar sus mensajes al 11 de 22. Tenemos este libro, El Sexo, Las Mentiras y la Verdad y Lo que Dios Permite y Prohíbe en la Vida Sexual Matrimonial. Títulos muy interesantes. Qué buenos títulos. Yo no le he visto en otros libros todavía, ¿eh? ¿Qué dice? Fíjate este, Lo que Dios Permite y Prohíbe en la Vida Sexual Matrimonial. Guau, me gustaría que abra un poco ahora mientras estamos en el programa. Bueno, entonces, 11 de 22, arroba Emilia Güero, arroba SQQP en Twitter y en un rato más volvemos con El Sexo a la Manera de Dios. Paraguay. Paraguay. Un programa que cree en nuestra gente y se ha dedicado a construir progreso y prosperidad en el país. El Grupo Cartes. 26 compañías creando empleos para más de 3.500 familias. Colaborando con miles de campesinos en el sector agrícola para trabajar la tierra y proveer frutos. Siendo uno de los principales contribuyentes para el desarrollo del Paraguay. Brindando educación de calidad superior a niños de sectores carentes Somos una historia de esfuerzo, pasión, dedicación, éxito y trabajo en equipo Grupo Cartes, una familia de compañías dedicada a las familias de Paraguay Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias no determinan tu realidad En cada momento difícil siempre hay una salida La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia Conócelo Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús Artesano, artitero, folclorita, rockero, devorador, diseñadoras Hay personas que haciendo lo que la pasión refleja en nuestra cultura PUL te invita a conocerlo en www.pultura.com.pi a través de un imperdiz documental En donde podrás conocer a la gente que está construyendo y revitalizando nuestras manifestaciones culturales PUL, disfruta lo tuyo Gracias a la PUL por estar apoyando PUL, naranja, PUL, pomero, PUL, guarané Todos los chistes Bueno, le recibimos a Federico Almada Él es un líder de joven, auxiliar pastoral de divisas más que vencedores Empresario gastronómico, abogado Bueno, un tipo con muchísimas actividades Y últimamente la actividad que más tiempo lo ocupa Padre de Juan Josué Juan Josué, perdón, que tiene ¿cuánto? Un mes Un mes recién, bueno, muy bien Un pequeñito bello El pequeñito, muy lindo realmente Un beso a Rebeca y a Juan Josué Salió por la mamá, fuera broma, le pagué a la mamá La nariz igualita al papá No, no, entonces no puede ser lindo Pero sí, es bello el niño porque le parece a la mamá Eso es cierto, eso es cierto Parece que se ha quitado en tu ojo, eh La mamá, la mamá sí, los ojos, gracias a Dios Está bien, también quiero saludar a mi esposa hablando de enamorados y enamoradas Hoy cumplo nueve años casados Le envío un beso a mi querida esposa Lilian Gracias por estos preciosos años que estuviste Y espero que sigamos estando juntos en el Señor Bueno, el sexo ocupa, lejos de lo que muchos creen Un lugar muy importante en la iglesia Porque justamente el sexo es un área fundamental O un pilar del ser humano Somos seres altamente sexuados Casi absolutamente todo lo que se hace, dice, piensa Tiene alguna relación con el sexo En el mundo, los chistes, las comedias, las publicaciones, las películas Los programas, las revistas, las novelas, la televisión, el cine Sino prácticamente todo lo que tenga difusión masiva Tiene relación con el sexo Las páginas en internet, pornografía, erotismo y sexualidad En general superan por muchos millones a cualquier otro tema en la web Millones de matrimonios se destruyen anualmente en el mundo Por culpa de la infidelidad Millones de abortos, cientos de enfermedades veneras Millones de víctimas de estas enfermedades Embarazos no deseados, muerte de personas, de familias Son las consecuencias de mal utilizar nuestra sexualidad Así que no es cualquier tema que hoy vamos a tocar Es muy importante, prendete Y la primera pregunta es Si en el matrimonio, el sexo Ya que estamos casados Porque antes, la Biblia dice que la fornicación Relaciones prematrimoniales es un pecado Lo ante Dios, ni hablar de eso, ¿verdad? Pero dentro del matrimonio está todo permitido Siempre y cuando se pongan de acuerdo las parejas Si la pareja está de acuerdo Está todo permitido ya que estamos casados Bueno, esa es la primera pregunta Ahora me gustaría saber, ¿tenemos la intro ahora o después? No, voy a A ver, vos que sos nuestro invitado, Fede ¿Qué decías al respecto a esta pregunta? Yo bueno, con relación a esa pregunta Creo que lo primero que tendremos que aclarar es volver al principio A ver Porque como la pregunta dice Es que todo está permitido Siempre y cuando las parejas estén de acuerdo Hay que ver qué tiene uno en el corazón Y qué tiene uno acá Y qué es lo que piensa Qué es lo permitido Qué es lo permitido Qué es el sexo O sea, qué es una relación sexual en el matrimonio Porque muchas veces las personas vienen al matrimonio Con distintos pensamientos Cada uno piensa de que Algunas prácticas son totalmente correctas o no Entonces creo que hay que volver al principio Mi querido pastor Volver al principio Dios creó el matrimonio Dios creó las relaciones sexuales Cuando Dios crea al hombre y a la mujer En Génesis 1 Vemos que les dice Vayan y multiplíquense Y les da una serie de obligaciones que tiene que hacer el hombre Pero estas obligaciones no son cargosas por decirlo Sino que era una bendición ¿Por qué? Porque después dice que cuando el hombre se halló solo Dios dice No es bueno que el hombre esté solo Le voy a preparar una ayuda idónea Y cuando Adán le ve a la mujer que ha salido de sus costillas Ve Qué bendición es esta mujer Es como la primera vez que le vi a Rebeca en la iglesia Más que vencedores La primera vez que pisé Más que vencedores La primera persona que le vi fue a Rebeca Rojas Estaba entrando yo con Gracias a Dios Estaba entrando yo con Sama Y me dice Ella es una hermana Rebeca Y ah, qué tal, qué interesante Entonces Creo que para Adán habrá sido lo mismo Entonces realmente creo que es una bendición Y es un tesoro Y es un regalo de Dios Las relaciones sexuales dentro del matrimonio ¿Y por qué vamos al principio? Porque lógicamente Como Jesús le dijo a los fariseos Cuando los muchachos tenían un pensamiento Que lo mejor era Se te gastaba tu mujer Y como ya no hay algo bueno Entonces le daba tu carta de divorcio Vamos a escoger otra Que está mejor A medida que yo me jejo Voy a escoger una que esté un poco mejor Para satisfacerme Que tengan más Lógico ¿Y Jesús qué le dice? Mi querido En el principio Eran de a dos Después nosotros vemos Vemos en la Biblia Lastimosamente Que después de la caída Vemos ya que la MEC Escogió dos mujeres para sí Empezó a haber una perversión De lo que era Se degeneró Lo primero Empezó a haber una degeneración Después vemos que El hombre dijo Ya no va a contender mi espíritu Con la carne humana Y dice que la maldad de los hombres Subió hasta los cielos Porque dice que Empezó a haber una Una perversión sexual Y después de eso vino el diluvio También vemos en Sodoma y Gomorra Que los muchachos Ya empezaron a tener Empezó la sodomía Justamente ahí viene la palabra Sodoma y Gomorra El sodomita O sea que la palabra sodomía Viene de Sodoma y Gomorra La práctica de Relaciones homosexuales Sí, empezaron a haber Perversiones sexuales Y que la gente Lógicamente de acuerdo A los deseos Pecaminosos Que tienen dentro suyo Empezaron a practicar Cosas que no Que no eran de acuerdo A la primicia A lo que Dios había Escogido Y lo que Dios había Planeado para el hombre Entonces después de ver Esas caídas Vemos también que Cuando nuestro querido Profeta Jonás Iba a ir a predicar a Nínive Vemos en el libro Naum si no me equivoco Que dice Que el juicio de Dios Iba a venir por la perversión sexual Por la fornicación Y la hechicería Que había también En esa ciudad ¿Verdad? Después al final Ellos se arrepintieron Pero ¿Por qué Tenemos que ver esto? Porque muchas veces La gente llega Al matrimonio Con esos pensamientos Dios le dio leyes Al pueblo de Israel Le dijo Miren muchachos Hagan esto Esto y aquello Y no hagan esto Y esto y aquello Porque aquellas naciones La practican Y yo le voy a guardar De todas esas perversiones Entonces ¿Qué pasa? Uno llega al matrimonio Y dice Si mi pareja Quiere Tener Una amplitud sexual Con el fetichismo ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos Poner pornografía? Total yo estoy casado Y me ilícito ¿Por qué no podemos Poner De repente Por la vía No natural Que es el sexo anal Y otro tipo de cosas Que realmente El problema Como dijo Jesús Es del corazón Salen las maldades La fornicación Y tantas cosas Que de repente Llegamos al matrimonio Y es necesario Ver ¿Qué es lo que Dios dice Que es bueno? Y realmente necesitamos eso ¿Por qué? Porque Dios cambia nuestros afectos Muchas veces Y ahí empiezan a gustarnos Las cosas que son buenas Y realmente nos gozamos Cuando vemos Pastores en Proverbios Cuando vemos En Cantare Lo Cantare Que creo que es El libro del libro De lo que habla Una relación entre El hombre y la mujer Vemos que Dios dice Alégrate con la mujer De tu juventud O sea que significa Que la voluntad de Dios Es que maduremos Lo más rápido posible Para poder casarnos En nuestra juventud En nuestra virilidad En nuestra vitalidad Y alegrarnos Con esa mujer Que Dios tiene para nosotros Y dice que Todos los días En Proverbios Se dice que Sus caricias Te satisfagan O sea que es algo De todos los días Y en Cantare Vemos como 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 el hombre Le mimaba a la mujer Le describía así De acuerdo a su cuerpo De caricias Y cosas así Que realmente Vemos que es una delicia Y un tesoro de Dios El matrimonio Creo que La sexualidad Dentro del matrimonio Y de acuerdo a las leyes De Dios Creo que es una Una bendición Y hay una plenitud También Lógicamente Laval siempre es la palabra Pero después también Uno puede hablar De su experiencia Bueno Mira Fede Nos diste un recuento Histórico De dos mil años Resumido En cinco minutos Y fue Fuera broma Fue así Desde el principio Pasamos por Soma Morra Nínive Pero en fin La pregunta es ¿Es todo permitido En el matrimonio Si estamos de acuerdo Mutuamente? Yo quiero resumirlo así Lo que dijo Federico Hay que tener cuidado Con ese tipo de afirmación Porque hay que ver Qué cosas puede haber En la mente de una persona Que está Qué criterio de valores Tiene con respecto al sexo Por ejemplo Todo lo que querramos Hacer sexualmente Debemos mirar Qué dice la palabra de Dios Por eso Esa respuesta sería No No todo está permitido En el sentido Que uno entiende Dentro del matrimonio Aunque Ambos Estén De acuerdo Porque ambos pueden coincidir En una perversión Y lógicamente Hacer algo mal Ahora ¿Cómo es la sexualidad En el matrimonio Del punto de vista cristiano? Federico respondió De alguna manera Debe de ser intensa Debe de ser placentera Debe de ser constante Física y emocional Física Debe involucrar las emociones Porque en el sexo A la manera de Dios No entra solamente Del coicto así Cuerpo con cuerpo Como utilizándole A la otra persona Sino debe de estar Involucrada Un sentimiento Y un compromiso Por eso es que Tienes en el matrimonio Porque El sexo Cuando está bajo El manto Del compromiso Y la legalidad Uno tiene Lógicamente Mucho más paz Mucho más Placer Mucho más sentido De pertenencia Cosas que a lo mejor Muchos dirán Y a mí que me importa El sentido de pertenencia Ni el compromiso Ni la tranquilidad Porque justamente Estamos ya Pervertidos Degenerados Salimos de nuestro género Pero hablando Del punto de vista Sano Emocional Mental Y espiritualmente Debe de haber Estos ingredientes En una sexualidad De un matrimonio Casado Bajo las leyes Si me permitís Pastor Decirte también Que la fornicación Y el adulterio Tienen unas características Destruyen la familia Destruyen la familia Porque nosotros Fuimos creados De a dos El hombre fue creado Hombre Mujer Entonces Para que Para que se genere Una familia Y que pasa Con la fornicación Y que pasa Con el adulterio Destruyen la familia Destruye El plan original De Dios Para nuestra vida Y ese es el problema Que se trastoca Entonces Uno Cuando 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 en la juventud Decide tener Relaciones sexuales Antes del matrimonio Lógicamente Está Trayendo para su vida Una Un despropósito De Dios Muy bien Yo te quiero hacer Si Sabes Queremos Leer unos Preguntas La gente Está enviando Ya mensaje Hay muchas preguntas También acá Buenas noches Que buen tema Gracias por el mensaje Saludos a Carlos Segovia Quiero participar Del sorteo De los libros Normita Como puedo hacer Soy cristiana Y mi esposo no Me pide compartir La cama Con otras mujeres ¿Qué hago? Terrible Y se senta postura Querida Es una perversión Que eso Ni un hombre impío Debería Proponerle algo Tan indigno A su mujer Me parece terrible Eso no No tenés que Ni mínimamente Dudar Tenés que sentar Postura Y hablar con él Y decirle De esto Yo no voy A participar Porque me parece Algo muy indigno Y más todavía Si vos sos cristiana Continuamos Soy Ana Ana Coronel Oviedo En el Oviedo Tuve sexo Con mi novio Me embaracé Me casé Y ahora Él ya no quiere Estar conmigo Somos católicos Bueno Dice Fede Que alegría Gloria a Dios Tía Gina Hola bendiciones Pastor Muchos dicen Si no tenés Relaciones Te tratan De que no sos Hombre Yo decidí Seguir a Cristo Y serle fiel José La hombría No pasa por los genitales Ni la genitalidad Ni la sexualidad Fíjate que Los perros Los gastos También tienen Órganos genitales Y tienen sexo Y por eso No son hombres La hombría No pasa Porque te maneja Porque te maneja Tu sexualidad O tu genital La hombría Justamente está En que vos Tengas el control De tu sexualidad Cuando un animal Entra en celo No tiene otra opción El instinto Le lleva A querer Tener relaciones A como dé lugar Pero los seres humanos Tenemos la capacidad Dada por Dios De poder dominar Nuestro instinto Así que Son mucho más Hombre vos Que te sabe guardar Y controlar tu sexualidad Que aquel que no lo sabe hacer Como Dios perdona El pecado sexual Si ya lo tuve Con mi novio Me tengo que casar Ve por una fila En pareja ¿Por qué es incorrecto? Esa es una buena pregunta Estoy en segundas nupcias Me divorcié Porque mi ex marido Era bisexual No sé si mi unión actual Es digna frente a Dios ¿Qué tal pastor? Tengo 21 años Mi novio 23 Y tiene un hijo De 4 años Terminó con la mamá De su hijo Hace un año Y 4 meses Ella quiere volver Con él Para estar los 3 juntos Yo soy cristiana Él no Necesito que me diga Si está bien Que me vaya Enamorando de él Bueno Bueno Fíjate querida Ahí dice Que él no es creyente Y vos sos cristiana La Biblia dice No pueden unirse Yo es igual Personas Que tengan distinta fe Claro que tenés que dejar Que vaya Con la mamá De sus hijos Y con su hijo Y es más Aunque no quiera hacerlo Vos deberías De romper esta relación Hasta que él se convierta Y ahí tener una relación Digamos De amor No sexual Para que Dios bendiga eso O si no No hay caso Porque va a encontrar la palabra Acaba de una pregunta Dice Si yo soy creyente Y mi esposo no Él tiene relaciones Con otras mujeres ¿Está bien ante el ojo de Dios Que yo me lo niegue? Bueno mira Son preguntas muy profundas Hay que analizar Cada caso ¿Verdad? No quisiera Tirarte Una pregunta Una respuesta así corta Porque no es el tema ahora Pero Te recomiendo que busques consejos En alguna iglesia O en alguna situación En confianza Por ejemplo Puede ser O lee algún libro Referente al tema No es que quiera Aludir la respuesta Sería larga Darte un buen redondeo Entonces No tengo tiempo ahora Pero vamos a continuar Una pregunta personal Si me permitís Sí Fede Que también es mi situación ¿Verdad? Vos tuviste relaciones Prematrimoniales Antes de casarte ¿Verdad? ¿Y cuál fue tu experiencia? Porque la gente Escucha lo que estamos Diciendo especialmente Los inconversos ¿Verdad? Escuchan y dicen No, pero aburrido Hay cosas que no se pueden hacer No les entra en la cabeza Por ejemplo La idea de un sexo santo ¿Verdad? ¿Por qué? Por todas las suciedades Que se les metió en la mente Y cuando se habla de santidad Se habla de algo monótono Aburrido ¿Verdad? O sea La pregunta sería Francisco Si ¿Dónde se disfruta más? Exactamente ¿Dentro o fuera el matrimonio? Pero claro No sé Federico le compromete mucho Esa pregunta No, para nada Porque Rebeca está mirando Y que sepa Podrido No, pero porque aclare también Que eso fue antes No, claro De eso estamos hablando Antes de su conversión ¿Verdad? Él experimentó Vamos a decir El sexo fue al matrimonio Y entró al matrimonio Si puedo decir algo Lastimosamente No llegué virgen al matrimonio Porque sinceramente Mis preceptos Y mis emociones Y muchas cosas Cambiaron en mi vida Mis principios Entonces si hay algo De lo que yo me arrepentí Toda mi vida Es no haber llegado Virgen al matrimonio Sinceramente Me di cuenta Que mi cuerpo No era para eso No era para entregarle A cualquier persona Mi cuerpo Mi alma Era exclusivamente Para la persona Que Dios tenía preparado Porque Dios nos creó De a dos Esa es la verdad Entonces Sinceramente Fue un dolor Para mí Porque es como Como algo Que se queda en el alma De una herida ¿Verdad? Que si ya es sanada Pero sigue estando La cicatriz ¿Verdad? Y sinceramente Si uno Si uno va A la palabra De Dios Realmente uno Quiere hacer las cosas Bien Y después Cuando uno Se da cuenta La bendición Del matrimonio La plenitud Que uno llega Al conocerle A la mujer A su esposa La comunicación Que uno puede hallar Con ella Que es más que un cuerpo Sino que es una persona Con la cual Lo puedes compartir Toda tu vida Y Dios lo que nos enseña En la Biblia Es lo siguiente Que el matrimonio No es solamente Relaciones sexuales Es una parte Entonces por eso Es que Dios Nos llama a formar El carácter Nos llama muchas veces De solteros Cuando seamos jóvenes Y solteros Dios nos dice Que nos guardemos De los deseos De la juventud Las pasiones juveniles ¿Por qué? Porque Dios Quiere formar hombres Y cuando nosotros Somos jóvenes Estamos ya Tan Como caballos Que relinchamos Por las mujeres Y lo único que queremos Es eso Pero realmente Se cosifica Las mujeres Y Dios nos llama Primero pastor A formarnos En el corazón Hombre serio Hombre Hombre De emociones Maduras Y realmente Los jóvenes Lo que podemos decir A los jóvenes Es eso Bueno Fede mira Te tengo que cortar Porque me están avisando Tengo un corte Mira A la vuelta Las preguntas Vamos a estar respondiendo ¿Cuál es el punto de vista Bíblico sobre la masturbación? ¿El sexo anal Dentro del matrimonio Es malo? Pastor ¿Cuál es la actitud De Jesús Hacia los pecados sexuales? ¿Es pecado el voyeurismo? ¿Es pecado probar Nuevas cosas en la pareja? Como fetichismo Pornografía Cambio de pareja Diversas posiciones Aparatos Etcétera Bueno Esto está candente realmente Volvemos enseguida Gracias por ver el video Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias no determinan tu realidad En cada momento difícil siempre hay una salida La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva en Cristo Jesús Muy bien, ahora tenemos pronto en la calle Con un nuevo movilero Rey Así que hoy se está estrenando un poco en eso Vamos un poco a ver Qué contestó la gente sobre el tema de la sexualidad A ver Hola, salve a ese quien quiera Acá estamos desde el centro de Asunción Tratando de hacer preguntas sobre el sexo ¿Quieres saber la respuesta? Sí Para vos, ¿el sexo es bueno o malo? Claro que es bueno ¿Cómo no va a ser bueno? Bueno, ¿por qué me satisface? Yo creo que es bueno, era practicarlo desde muy joven Bueno, de repente de cómo actúa con el sexo ¿Y para vos? Bueno, bueno, si le das un buen uso, bueno ¿Para vos, desde qué edad es practicarlo desde joven? Yo creo a partir de los 18 años Si practicamos desde muy joven a desde 15, 14 años Y después no usamos los preservativos y embarazamos a una mujer Queda malo ¿A qué te referís con buen uso? Si se hace con amor, con precauciones, bueno ¿Para vos, el sexo es bueno o malo? Bueno ¿Por qué? Porque, no sé, te da más ánimo para salir a hacer nuestro laburo, por ejemplo Para mí el sexo es algo que el ser humano necesita para poder desarrollar su vida normalmente Es parte de la vida del ser humano ¿Y está bien practicar el sexo antes o fuera del matrimonio? Porque no tiene nada que ver para mí ¿Por qué no tiene nada que ver para vos? No sé, los jóvenes en este momento pensamos así, antes del matrimonio o después del matrimonio ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? En 14 ¿Alguna vez tuviste sexo en tu vida? Sí, sí ¿A qué edad? A los 11 ¿Cuántas veces tuviste relaciones? Dos veces ¿Y con una persona mayor a vos o...? Menor ¿Mendor que vos? Sí, con uno de 10 años ¿Practicar el sexo fuera o antes del matrimonio está bien? Y yo creo que sí, pero yo creo que no tienen que abusar nomás Y tienen que hacerlo adecuadamente De repente con una persona, cuando sos una persona adulta Yo creo que está bien porque tomas responsabilidad en el sexo con una persona Sin embargo cuando somos más adolescentes es más con irresponsabilidad como es para conocer Ayuda a conocerse como pareja Porque ¿qué te sirve casarte con una persona que no lo conoces? Y la parte del sexo es muy importante también En el sexo se vale todo si es que vos y tu pareja se ponen de acuerdo Sí, la pareja tiene que estar de acuerdo para poder hacer todo lo que uno quiere Experimentar y todas esas cosas Depende de cada persona Sí, yo creo que sí Si hay un acuerdo yo creo que no habría ningún problema Creo que sí Siempre y cuando haya mutuo acuerdo Yo no me animaría a hacerlo, ¿verdad? Porque después hago algo malo y todo viene encima mío Bueno, muchas gracias También le pedimos un saludo a Rey, a Reynaldo, a Lucy Estarán re contentos de ver a su hijo de movilero ya en la tele Pero bueno, pensé nomás lo siguiente Gracias a toda la gente que respondió las preguntas Lo que me di cuenta es que Dios no está completamente en la agenda de la gente Dios no está Y me hubiera gustado, le dije acá al productor Qué bueno hubiese sido preguntarle si ellos creen en Dios O si son de alguna religión cristiana Y posiblemente la mayoría de ellos dicen sí Si no es para ellos, esa es la palabra Para mí Ese para mí está por encima de lo que Dios diga Me llama nomás la atención eso ¿Cómo Dios no está en la agenda de la gente y no le tiene en cuenta? Es así justamente Ahora, con respecto a lo que dijo Le preguntaste a Federico la otra vez recién, ¿verdad? Ya recibimos llamar a Rebeca ¿Dónde se disfruta más? Por todos lados, ¿verdad? Si él disfrutó más fuera o dentro del matrimonio Bueno, el sexo tiene un placer Indudablemente fuera y dentro Ahora, el problema nomás es que aquella persona no renueva su mente Escucha, no renueva su mente No va a poder disfrutar de la sexualidad según la Biblia De una manera plena Justamente hoy estábamos compartiendo con unos amigos Decían A medida que uno más perversiones sexuales practica Por ejemplo, orgías, pornografía Dos con uno, etcétera Cama de estrés, como se dice Después ya mano a mano O sea, uno a uno Una chica, uno a muchacho Ya te aburre Porque ya como una droga Tu mente quiere más Tu sexualidad Algunos tienen hasta impotencia sexual Cuando van a tener relaciones normales Y ya no pueden conseguir el verdadero placer Sin hacer alguna perversión Entonces, es como un niño, por ejemplo, en la calle ¿Verdad? Con todo respeto a los niños en la calle Pero Si un niño en la calle que nació en la calle Creció en la calle Vos le llevan a una casa Por ejemplo, que tenga todas las comodidades Vas a ver que ese niño no va a saber usar Esas comodidades Por ejemplo, va a querer dormir en el piso En ver la cama El baño no va a usar Va a ir al patio Cosas que una persona que Como nosotros Se crió en una casa normal Preferiría dormir en una cama O hacerse una inicia en el baño Me explico Entonces, no están ellos preparados Para disfrutar de esas comodidades Por las circunstancias que vivieron O que viven Así también la sexualidad Cuando uno no tiene la mentalidad sana Según la palabra de Dios Practicador no dice ¿Y por qué está mal? ¿Por qué? Porque enferma físicamente El sexo anal, por ejemplo ¿Por qué está mal? Porque enferma físicamente Porque la medicina a mí me dice Que es contra natura ¿Verdad? Porque es algo sucio Literalmente es sucio ¿Verdad? Porque si una persona Tiene sexo anal Produce dolor Claro, aunque te pueden decir A mí me produce el placer Y lo quiero, perfecto Pero conviene o no conviene Produce o no Algo bueno Ese es el punto Porque no solamente Porque me gusta Porque mira que Me gusta y ser doradito Y se está matando Me gusta y ser alcohólico Y se está matando O sea, si es porque me gusta Nomás No, es un buen parámetro Para decir Yo quiero hacerlo Y punto A ver, casi ¿Qué mensaje tenemos? Es una pena Que en el Paraguay Existe mucho machismo Eso destruye el matrimonio Y la familia Teresa Pastor, me casa Hace cinco años Y a los dos años Mi esposa abandonó La fe por el adulterio Y ahora Ella ya hizo su vida Y yo también Y mi nueva pareja Ya es de Cristo ¿Está mal esto? Cuando Sara habla Al ángel del Señor Le dice Ya no tengo deleite O sea, que el sexo En el matrimonio Es para deleite mutuo El matrimonio Cumple funciones De amigo Esposo Y amante Bueno Cafí, discúlpame Ahora mismo Están avisando Tenemos un BTR Un material Con otro entendido En el tema El doctor Profesor Pastor Antonio Montiel Vamos a escuchar Bueno Hoy hay mucha confusión Y hay muchas posiciones Bueno Uno de los puntos Que podíamos aclarar Es la relación anal La relación anal Desde el punto de vista Clínico Es totalmente negativo Porque el ano No fue diseñado Para una relación sexual Por varias razones Usted puede consultar Con su ginecólogo Y el ginecólogo Le va a explicar Que esto es muy peligroso De hecho El varón Hoy Se alimenta De mucha literatura De mucha literatura Que no es saludable Y por supuesto Esto lleva también A una conducta No saludable También Tenemos que tener en cuenta De que Bajo presión Como está ocurriendo En algunos matrimonios En vez de tener Placer Produce dolor Y hay muchas mujeres Que están sufriendo Las consecuencias De hecho Que posiblemente Hayas mujeres Que estén tomando alcohol Estén tomando whisky Estén tomando algún tipo De drogas Para aguantar Simplemente Bajo el famoso Dicho El precio De la paz Por querer satisfacer A la otra parte Y esto sería Un egoísmo Porque el tema De la relación sexual Dentro de la Cosmovisión nuestra Cristiana Es de que tiene que haber Gratificación De ambas partes Con relación A los otros tipos De Tipos De Relaciones sexuales Tiene que haber Mucha comunicación Mucha comunicación Porque dentro Del placer Y lo que solemos Hablar El tema Del calentamiento El tema De Uno se prepara Porque la mujer Toma mucho más tiempo Para prepararse Para un coito El varón Es mucho más rápido Y por eso Es importante La comunicación Se tiene que averiguar Y como el tema Del sexo Es algo muy íntimo Por supuesto Hay que informarse Y hay que llegar A una conclusión Mutual Gracias doctor Ahora nos piden Un corto de todo Montiel Siempre un aporte Maravilloso El tuyo Damos un corte Y después comentamos Lo que es Con el doctor Y poder decir así Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias No determinan tu realidad En cada momento difícil Siempre hay una salida La de aquel Que determina y cambia El destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva En Cristo Jesús Combatir al dengue Es fácil Elimidimos criaderos Vaciemos recipientes Que contengan agua Limpiemos los baldíos Sin criaderos No hay mosquitos Sin mosquitos No hay dengue No dejemos Que el dengue Nos gane Esta batalla Entremos en acción Y evitemos la enfermedad Solidaridad Más limpieza Igual a cero dengue Los paraguayos Saldremos victoriosos Juntos podemos Los jueves a partir de las 23 horas Enfoque cooperativo En el año internacional De las cooperativas Les estaremos informando Semanalmente De las actividades Del sector Acompáñenos Bueno Tenemos muchos mensajes Más A ver Sé que buen tema Ojalá todos pensaran Como ustedes Que maravilloso sería el mundo Con estos pensamientos Sigan así Natalia de Encarnación Tengo vergüenza de mi Virginia Pastor Porque me hace sentir Un perdedor Cacho Buenas noches Que opinan del sexo oral En el matrimonio Está o no permitido Está bueno el programa Gracias Responden esta pregunta Por favor Es permitido el sexo oral En el noviazgo Cristiano Mi marido no es cristiano Y me pide Para tener sexo oral Está permitido Sí Y que pasa Si la persona va al culto O sea Un cristiano Y siempre quiere sexo Bendiciones Es un adulterio Si nos separamos Para casarnos Legalmente Con otras personas Después Mi esposo Me atrae mucho Sexualmente Pero yo estoy Muy cansada Y se siente Rechazado Pastor Está bien Hacer sexo oral Si mi matrimonio Es cristiano Muchas bendiciones Excelente programa La Biblia dice Que de la tentación Debemos huir Porque Dios Siempre nos va a dar La salida Soy Porfirio De Villarricos El sexo Antes del matrimonio Trae su consecuencia Como los celos Nervios Mal pensamiento Y otros trastornos Falta educar Referente a la relación Sexual Responsable El amor Es decisión No hormonal Sino racional Rural Cada día Se superan Un tema Más risible Que el otro Lo único normal Del sexo Es no tenerlo O sea Que cada Sí Son puritanos Aparte de fanáticos Religiosos Dios no existe Fíjate Fíjate lo atento Que está Que cada Día hace sus penas A todos los hermanos Bienvenido Un gran televidente Dice Esto no tiene sentido Si no hay relaciones Antes No tendríamos Experiencias Dice Hola gente Ese es un error Pensar así Es un gran error Hola gente Bendiciones Daniel Buzones Hoy Los estoy viendo Desde Oviedo Saludo Daniel Ok Estoy casado Hace 8 años Y me casé virgen Y lo lindo Es ir descubriendo En intimidad A tu pareja Ahí le respondió Al comentario anterior Buzones Ok Dice Una consulta Es bueno que un matrimonio Pueda irse a un motel A estar juntos Para tener Una mejor intimidad A causa de los hijos Que no se puede tener intimidad Después dice El sexo es para gozar Entrevisten a gente De ciencia El programa no es serio Y Entonces Fijate en tu televisor Hay unos botoncitos H dice Y apretar Una arriba Una abajo Y ya no Deja Ya que están inteligentes Hacen zapping Está bien Lo que pasa Eso es lo que dijo Justamente Sproul Un gran teólogo Un hombre serio Él dijo El mayor impedimento Para creer en Dios No es lo intelectual Sino lo moral Porque el creer en Dios Haría que ellos tengan Que cambiar Su estilo de vida O sea Eso es lo que le ocurre A este muchacho A la anterior Que critica Ellos Y ponen Dios No existe como firma Un orgullo Ah ateo El problema no es intelectual El problema es moral Sos un pervertido Te gusta todo lo desviado Y eso te impide Poder alcanzar la salvación Entonces Lo que tenés que hacer Es Clamar y rogar a Dios Para que tenga misericordia Tu perversión Sexual Porque si antes Tenés un montón de cosas En la cabeza Que lo querés llevar a la práctica Y a lo mejor hasta prostitutas Que me han dicho a mi Yo en mis 12 años de pastor He hablado Con prostitutas Que me han dicho Por ejemplo Un hombre me paga Para que yo no haga nada Que significa Me queda así Y después Y así me tengo que quedar ¿Vos sabes lo que eso significa? A mi hija le dije Que cosa pastor Eso es necrofilia Él se imagina Que está en suceso Con un muerto Por eso te pide No haga nada Fijate nomás Todo lo que puede ocurrir En la mente De un ser humano Sin Dios Todas las perversiones Que puede haber En Holanda justamente Ahora por ejemplo Se está ya viendo La posibilidad De legalizar La pornografía infantil Eso fue una noticia Infoamérica Y me viene nomás La mente Como habló de ciencia Y están dando Argumentos científicos Sí Estamos hablando De Montiel habló Fe habló Contra natura Yo dije Todo El problema Es que el problema Es un pervertido Pero bueno Vamos a dejarnos eso Y vamos a escuchar La gente que entiende Gente de ciencia Gente de palabra ¿Por qué? Porque él es un hombre Profundamente preparado Tanto en la ciencia humana Como en la teología Profesor y doctor Antonio Montiel Adelante por favor Con relación al tema De la adicción Al sexo Que es también Un problema Que estamos viviendo Hoy Tenemos Materiales Que pueden Contribuir A una Autoevaluación Y también Una hoja de ruta Para salir Tengo aquí Un libro Muy leído Y muy recomendado Que justamente Habla del tema De cómo salir De una adicción Sexual Porque cualquier Tipo de adicción Requiere Un tratamiento Integral Cuando hablo Un tratamiento Integral De un equipo Multidisciplinario Que le ayude A esa persona A salir De este Espiral Hacia abajo Como solemos Mencionar Para que pueda Volver otra vez A vivir Una vida A plenitud O una vida De abundancia Así que hay Muchas preguntas Posiblemente Que usted tenga Que se puede Responder De una manera Específica De acuerdo A la situación De cada uno De las personas Que están viendo El programa Por eso es importante Hablar con un consejero Hablar con una persona De confianza Sobre preguntas Íntimas Que posiblemente Usted no lo quiere Hacer públicamente De hecho Tampoco va a querer Compartir con otras personas Porque es algo Tan íntimo Que se realiza Dentro De esa intimidad De la cual hablamos Que es el matrimonio Así que Es un poquito Las sugerencias Que podemos dar Sabemos que hay Una diversidad De opiniones Hoy Con relación A este tema Porque cada uno Tiene su opinión De acuerdo A la información O a la escuela Bajo la cual Se educó O bajo La filosofía Que se expuso Últimamente Bueno Muy bien Es pecado El voyeurismo Voyeurismo Es el querer Mirar Verdad El mirar No sé Fede Vos sí Tener un poquito Más información Sobre eso Y Hoy Yo digo Que mirar A otros Tendiendo sexo Yo creo que sí Está mal Preguntan aquí Fetichismo Es usar Por ejemplo Objetos Vibradores O Masoquismo Látigo Está mal No podemos hablar Una hora Muy poco Estamos hablando Del punto de vista Bílico Pornografía Sabemos por qué Está mal Porque no es Realidad de eso Vuela la mente Mete ahí Perversiones Que después queremos Praticarlo El problema Es que vos Para tener Relaciones sexuales Solamente necesitas Unas cosas Tu esposa Si partí de la base Que necesitas Otra cosa más Algo no está funcionando Es cambio de parejas Este tema Las diversas posiciones También que preguntó No están mal Las diversas posiciones Por ejemplo Había Hasta ahora Se han de lo hablar Pero yo estoy leyendo Un libro Había un teólogo Que decía Que solamente La posición Del misionero La mujer abajo El hombre arriba Frente a frente Era la única posición Permitida que no era Pecaminosa Pero Y dicen por ejemplo Que la posición Por ejemplo Del perrito Entiéndase No va a saber Si era una perversión Porque los animales Hacen así sexo Miren Es todo un tema Es un debate Amplísimo Pero Las posiciones Yo no creo que Me parecería Absurdo Decirle a una persona Este o este tipo De posiciones Más puede ser Siempre y cuando Nos da una posición A lo mejor Que pueda lastimar A la persona A la pareja O pueda pervertir También por ejemplo Usar palabras Sueces Durante el sexo También muchos dicen A mi esposo Le gusta decirme Palabras groseras Ahí hay un pecado La Biblia dice Ni una palabra Corrompida Salga de tu boca ¿Cómo nos vamos a excitar Con palabras Algo tiene que haber Ahí que no está funcionando Y tenemos un poco Que renovar Nuestra mente Por medio De la palabra De Dios Ahora ¿Cuántas preguntas? Mi esposo es adicto A la pornografía ¿Qué hago? ¿Qué diferencia De la fornicación De la fornicación De la fornicación De la fornicación? Bueno Demasiada ¿Preguntar el sexo? No sé si vos querés Preguntar algo Tantas preguntas Tenemos que tener Para ¿Cuál querer? Ya sea responder O comentar Pues ya tiempo Tenemos muy poco A mí Si me permitís Si por favor Dice En primera De Tesalonicenses 4 4 dice 4 3 Pues la voluntad De Dios Es vuestra santificación Que apartéis De fornicación Podría entenderse Fornicación O adulterio O cualquier tipo De perversión sexual Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad Y honor No en pasión De coscupiscencia Como los gentiles Que no conocen A Dios Eso Eso es categórico ¿Por qué muchas veces Nosotros vamos Con este tipo De perversiones? Porque no conocemos A Dios Y nuestros afectos Nuestros sentidos Nuestras emociones Aún las cosas Que nos gustan No están de acuerdo A Dios Lo que tenemos que hacer Es pedirle al Señor Que nos transforme Que nos cambie Y va a ver Cómo va a empezar A cambiar Nuestros sentidos Nuestros afectos Y vamos a empezar A Lo único que vamos a ver Con nuestra mujer Es darle honor Y ser santos Para Dios Y ser plenos En las relaciones Sexuales Con nuestra esposa Muy bien Ahora tenemos Que estamos Con nuestro invitado Hoy Incomparable Amor Carlos Bienvenido Carlos Hola Pastor Emilio Gracias por estar Contanos un poquitito ¿De dónde sos? ¿Qué estás haciendo? Sí Soy del Checo Paraguayo De Neuland Estamos aquí estudiando En San Lorenzo Con mi esposa Licenciatura de Música Ella Teología Y bueno Trabajando también En el Ministerio Incomparable Amor A través de la música Es un ministerio Misionero Que está bajo la cobertura De cima ¿Verdad? Llevando la música Llevando el amor De Dios Incomparable Amor A través de las letras A través de las melodías Y apoyando con este disco A las traducciones bíblicas A un pueblo nativo De aquí De nuestro país Que son los Toa Mascoi Las ventas De los discos Van dirigidos A apoyar a ellos A la traducción De la Biblia Justamente Muy bien Bueno Entonces Al comparar el libro Perdón El Cidín Comparable Amor De Carlos ¿Le estamos ayudando A la tribu? Todo a Mascoi Bueno ¿Qué tema nos va a tocar ahora? Decíete Bueno Te escuchamos Te encuentras en la línea De la vida y la muerte Tú lo sabes bien No puedes negarlo Debes decidir De qué lado estás Si ser un muerto en vida O vivir con el que es vida El tiempo va pasando Y no sabes cuándo Se detendrá el reloj del cielo Y volverá el rey juzgando Él te está llamando A tu corazón tocando Hoy puedes ser parte De los que se van salvando Así que Decídete ¿De qué lado estás? Es la vida o la muerte No hay otro lugar Decídete ¿De qué lado estás? Es Jesús No existe mitad Debo ser directo No hay vuelta que dar Quisiera que comprendas Que tu vida tienes que salvar Ruego a Jesús Que haga brillar La luz de su amor En tu caminar Ruego a Jesús Que te haga entender Que si no lo tienes Te vas a perder Así que Decídete ¿De qué lado estás? Es la vida o la muerte No hay otro lugar No, no, no Decídete ¿De qué lado estás? Es Jesús o Satanás ¡Gracias por ver! Bueno, acá la gente está preguntando a full. Respondan si está bien o está mal. Insistente la pregunta. Insistente, de verdad. Bueno, yo no puedo darte una postura para que vos tomes decisiones basadas en mi postura. Sexo anal o la fornicación adulterio, todo eso lo que estamos hablando, pornografía, es clara la vida que no está bien. No dice la Biblia, no tendrá sexo oral, pero hay gente que tiene criterio del por qué está mal y el por qué está bien. Algunos dicen que dejan a cuestión de la conciencia. Lo que yo también, toda la gente que escribió, es hacer su propio estudio de este tema, orar, hablar con Dios, tomar consejo, explicar la situación y después tomar una decisión, porque la Biblia nos dice claramente no. Hay posturas muy convincentes que sí, hay posturas muy convincentes que no y la gente toma su decisión. Eso es lo que yo les puedo decir, porque yo no quiero ser dogmático en las cuestiones que no son claras en la Biblia. Me estoy explicando, como por ejemplo, te he maquillado o no, o usado o no, aro. Bueno, todas esas cuestiones, verdad, que no son claras en la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera. Ahora, había otra pregunta más, le empujo, Cofi, para responder. Acá, bueno, dice, las imágenes pornográficas impresionan y se graban en la mente, ¿cómo podemos liberarnos de ellas definitivamente? Bueno, 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 bueno. El mundo enfoca mal la creación de Dios, el sexo solo debe usarse dentro del matrimonio y punto. Falta decir y practicar la verdad. Harold. Pastor Emilio, es impresionante la ignorancia del ser humano. Me acuerdo de Oseas 4.6, la gracia y la misericordia es fundamental para convivir. Hola, Pastor, el programa está muy interesante. Siempre vemos con mi esposa y estamos muy felices y plenos porque Dios está con nosotros. Liliana. Por favor, díganme si me casé solo por la iglesia cristiana y no en lo civil. ¿Vale ante Dios? Eso, eso, mira, eso no se puede hacer. Yo quiero aclarar, por ley, ni un pastor ni un sacerdote podrían casar a una pareja si primero no lo hacen por civil, ¿verdad? Ahora, con eso no digo que no sirve tu matrimonio delante de Dios porque hiciste un pacto con Dios, ¿verdad? Pero ya hubo un desorden al casarte por religioso sin primero casarte por civil. Y hay que resolver ese tema, pero otro tema, ahora no podemos hablar de eso. Estoy desesperada, soy cristiana y siempre acabemos con mi novio. Bueno, déjate, o sea, cortá y replanteense la situación, cortá tu relación sentimental con él. O sea, que rompe tu noviajo por un tiempo, orá, es que necesitas hacerlo. No hay otra forma, no hay otra manera. Mi marido es cristiano y le pillé viendo pornografías varias veces. ¿Qué puedo hacer? Trajo problemas ya en nuestra relación. Y bueno, que hablen con su pastor, dice la Biblia, si el tipo, no, no, yo no quiero hablar con el pastor. Entonces la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero que lo confiesa y se aparte de alcanzar la misericordia. Tenemos que confiar a él en esa situación, la pornografía, la adicción, como la droga, como el alcohol, como el cigarrillo, y aún mucho peor y más todavía si hay problemas. ¿Alguna pregunta más o algo? ¿Está todo bien? Una cosita, Maquio Corina, vamos a tener música todavía, ya no, bueno. Bueno, yo ya tengo que dar mi conclusión, ¿verdad? Voy a un poco a leer algo tremendo acá que quité de un libro, ya que algunos quieren saber un poco más de lo que dice la ciencia, ¿verdad? Voy a poder leer una parte de un libro que no es cristiano, un versículo llamado El Hombre Like. Enrique Roja definió nuestra época, el autor del libro, en el que es como una época donde el orgasmo ha sido entronizado, dice. Yo diría que la era de la idolatría sexual. Enrique Rojas dijo, hay sexo por todas partes, sin afectividad ni amor, sino como una ruta serpenteante, divertida y traviesa, a la que se mezclan valores como la conquista, la búsqueda del placer y el disfrute sin restricciones. Los medios de comunicación prometen la liberación y el encuentro con uno mismo en paraíso de sensaciones maravillosas, sexo sin fin, diversión, juegos caprichosos. Así se pretende, escuchan lo que dice este autor, que ni siquiera es un libro cristiano, es de un best-seller, traducido en dos idiomas. Se pretende engañar y convencer al hombre de que el sexo y amor significan lo mismo, de que practicar el sexo es interesante sin plantearse nada más, todo desde un punto de vista material y deshumanizado. Hemos perdido los puntos de referencia, solo se torna relativo y descendemos y descendemos así por la rampa del subjetivismo, cada uno para sí o lo que piensa, y del egocentrismo. En una palabra, el sexo hoy en día tiene un sinónimo, egoísmo. Bueno, el egoísmo es la raíz de todos los pecados de la carne, dice la Biblia, explica que si crucificamos la carne ya no estaremos esclavos del pecado. Sí o sí necesitamos renovar nuestra mente por leer la palabra de Dios. Que no te engañen. Esto por ejemplo a algunos que envió un mensaje diciendo que somos un religioso, puritano, perverso. Ellos, te aseguro que tienen una vida profundamente oscura. Te aseguro. Porque la vida sexual es terriblemente oscura cuando uno está sin Dios. Solamente Dios y uno sabe lo que practican sus cuatro paredes y lo que está en su mente lidiando. Siempre dijo, ¿quién se animaría a que se le ponga un chip acá en la mente y en una semana se pone en un shopping en pantalla gigante? Nadie se iría al estreno de su propia película. Porque la Biblia es el hombre de continuo en su pensamiento, es solamente el mal. Yo no conozco una mujer cristiana con un hombre cristiano que vive en la cristiandad, que hayan dicho, mi marido es degenerado, mi marido me cosificó, mi marido me perviente, no le quiero a mi marido, no. Todas las quejas son de mujeres y de hombres que no tienen a Dios, que no tienen los valores cristianos, las enfermedades, las perversiones. Todos vienen por gente que no tienen los valores bíblicos. Es así y el mundo pagará las consecuencias. Pero escapate, salí de todo eso, tomá una decisión ahora mismo, decisión por lo menos de clamar a Dios y Él te va a responder. Oramos, Padre Santo, oramos, Señor, para que aquellos que Tú escoges, aquellos que tienen un corazón receptor hacia Ti, Señor, los que nos están llenos de soberbia y rebeldía, que Tú, Señor Dios, le toques con misericordia y gracia y le enseñes, Señor, Tu palabra para que vivieran una vida plena y para que se salven de la ira venidera. Señor, oro, Padre, para que traigas sanidad a tanta gente que necesita de Ti, libertad a tanta gente que necesita, Señor, de ser libre en su mente y en su corazón de tantas perversiones que han traído enfermedad, muerte, divorcio, separación, dolor a todas las personas que lo han practicado. Ten misericordia, Señor, ten misericordia a nosotros y no permitas que nos desviemos de nuestra moral cristiana para así terminar la carrera con gozo, con éxito y disfrutar las bendiciones que Tú tienes para aquellos que te obedecen. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Francisco. Los ganadores. Bueno, los ganadores. El libro 1, Lucas 6.11. El libro 2, Liz 434. El libro 3, Ana 6.42. La remera, Carla 7.43. El CD 1, Mirta 6.96. Y el CD 2, Clara 7.65. Muy bien. Entonces, este programa repite sábados 15 horas y la predica más que los vencedores media noche de todos los sábados. Dios te bendiga. Chau. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.